En esta sintonía, la de Radio Popular de Río y Ratia, ya hemos anunciado que Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Herriabildo, está con nosotros. Arnaldo Tegui, ¿qué tal? Muy bien. Egunon. Egunon. Me imagino que mirando con preocupación lo que ha sucedido en Francia. Ya sé que luego tenemos excepciones para mirar, pero en principio, ¿lo que ocurre...? Bueno, yo creo que... Hemos estado comentándolo mientras veníamos en el coche, ¿no? He estado en muchas ocasiones ya en esta casa y llevábamos muchos años advirtiendo de que había una corriente estructural muy preocupante. Desde mi punto de vista, ha habido y está habiendo una izquierda que no ha sido capaz de conectar con muchos de los problemas de la gente. Y hay una cosa que para mí es fundamental, que es que además el fenómeno se repite en la historia. Es decir, cuando eso que se denominan clases medias tienen miedo y ven que en eso que se llama la escala social sus hijos y hijas van a vivir peor que ellos. Y tienen miedo, y hay miedo un poco a que, bueno, la precariedad que en la que está instalada la vida social, etcétera, pues buscan gente que ponga orden. Y para mí todo esto se resume en una palabra que es, hay unas clases sociales que están buscando que alguien ponga orden y desgraciadamente nosotros llevamos mucho tiempo advirtiendo de que la extrema derecha pues se estaba colando por esa puerta, ¿no? Y bueno, los resultados ayer en el Estado francés son los que son. Y Marine Le Pen ha ganado pues casi prácticamente por ocho puntos, por siete puntos, da igual. A mí me alegran los datos de Iparralde porque en Iparralde ha ganado el Frente Popular, en Bayona, en Maule, en Don Iván de Garasi, Euskal Herriaba y en su circunscripción ha ganado. Pero vamos a ver, independientemente de eso, creo que es un fenómeno preocupante. Aparte que no es lo que ocurre sobre el Estado francés. Es que tenemos en Italia Meloni, es que tenemos en el Estado español al PP Vox. Y por lo tanto es un fenómeno al que yo desde un punto de vista izquierda creo que hay que mirarlo con mucha serenidad pero sobre todo con mucha profundidad. Es decir, esto no se resuelve con cuatro consignas. No, no, es que además la extrema derecha, el populismo de extrema derecha necesita muy poquito para conseguir ganar votos, ¿eh? Porque no necesita presentar soluciones que consideremos reales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Somos más exigentes con la izquierda, claro, que no es capaz de ilusionar ni siquiera ilusionar, ¿no? Y yo creo que al final la extrema derecha lo que apela es a soluciones muy simples, ¿no? Es decir, la gente está asustada, la gente tiene el futuro, digamos, percibe el futuro como muy inestable. Eso que se autodenomina las clases medias ve con cierta preocupación el futuro, el futuro de las nuevas generaciones, etcétera. Y claro, esto que se denominan clases medias ha tenido siempre en su ADN cultural y político una cosa que es que hay unas cargas sociales en las que uno solo sube. Y el problema es que en los últimos años lo que observa es que sus hijos y hijas, incluso ellos mismos, en eso que se denomina igual muy, en términos marxistas, una proletarización de las clases medias, lo que está observando es que sus hijos y hijas no suben en las cargas sino que bajan. Entonces, ¿qué están buscando? Alguien que devuelva lo que para ellos es el orden natural de las cosas. Y es que uno vive bien y sus hijos viven mejor, cosa que ha sido incierta totalmente durante muchos años. Pero eso es lo que está ocurriendo. Y frente a eso hay gente que dice yo te voy a devolver ese orden. Y ese orden pasa por que hay que regular el tema de la inmigración porque la inmigración se ha desmadrado, hay que poner orden, hay que poner disciplina, hay que poner más policía, etcétera, etcétera, para dar seguridad a la gente. Y eso es lo que están comprando. Yo no diría, además, como se simplifican muchos de los análisis, todos los que han votado a Marile Pérez no son fascistas. Y ahí hay un fenómeno que yo, en esta casa lo he dicho muchas veces, las zonas obreras en el Estado francés que votaban Partido Comunista están votando a Le Pen. Marsella, sí, fundamentalmente. Por ejemplo, y entonces la izquierda le tiene que dar una pensada a eso, porque eso no es que de repente se hayan hecho fascistas, es que están buscando alguien que ponga orden en lo que la gente percibe como un auténtico desorden. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido en el Estado francés. Es cierto que luego los datos riparraldes son diferentes. Veremos ahora lo que sucede en la segunda vuelta. Sí, yo creo que ahí en la segunda vuelta el candidato de Euskal Herriabai tiene opciones de entrar, pero va a depender mucho si se concentra el voto de la derecha o no. Pero creo que los dos candidatos del Frente Popular van a entrar, mínimo, creo. Pero vamos a ver, porque sí que es cierto que las segundas vueltas en el Estado francés, además ahora va a haber triangulación en las tres zonas, o sea que va a haber tres candidatos. Entonces, ¿cómo se puede mover eso en términos electorales? No lo sé. Pero creo que Ipar Euskal Herria demostrará que es más Frente Popular que Extrema Derecha y Derecha, eso espero. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Eso, nada, estamos a días para que se resuelva la incógnita. Bueno, donde se resolvió la incógnita fue aquí en Euskadi. Bueno, me imagino que habrá seguido con interés todas las declaraciones y aprevias de Lendakari y Pradales en todas las entrevistas que se le acaban de hacer. Sí, bueno, está de gira ahora mismo, es normal. Ha cedido al cargo, le toca. Le toca. Estuvo un periodo como muy ausente, imagino que trabajando el gobierno. ¿Qué conclusiones hay que sacar? Y tampoco hay que sacar muchas, porque estamos al inicio de lo que es su mandato. Una es que es evidentemente que ha hecho un gobierno muy numeroso. Probablemente por lo que era, en definitiva, el interés de determinados partidos, de acceder a más consejerías. Hay algunas que Pellochandiano los ha considerado un acierto, como el de investigación y universidades, etc. Pero vamos a ver, un titular que acabo de leer dice que no quiere ser el gerente de un gobierno, sino el líder de un país. Bueno, vamos a ver lo que da de sí. A nosotros nos parece que hay cosas que ya apuntan determinadas maneras que a nosotros no nos gustan. Pero tampoco quisiera yo hacer, en los primeros días del mandato de Pradales, como una conclusión definitiva. En muchos sectores políticos siempre hay una conclusión demasiado precipitada sobre las cosas y las cosas hay que darles tiempo. Pero, por ejemplo, en el reparto de comisiones me parece que ahí no se ha acertado en la medida en que nosotros representamos una fuerza de 27 escaños, igual que los que tiene Pradales, y el reparto ha sido muy de partido. Ya advertimos en la campaña electoral que nosotros entendemos la política y los modos de hacer política de otra determinada manera, y creemos que el mandato popular ha sido otro, pero vamos a ver, yo creo que hay que darle tiempo, y yo espero y deseo que esta sea una legislatura de grandes acuerdos. Pero para eso hace falta voluntad y para eso hace falta entender que hay determinadas políticas que en el pasado no han traído, digamos, buenas consecuencias, o no han tenido consecuencias aceptables para la sociedad, y creo que en ese sentido nuestra predisposición es absoluta. Pues, hombre, y la predisposición del Endacar y tal como lo ha dicho también, ¿no? Decía que hasta el amanecer se hace falta para seguir negociando. Esa es una frase que utilizaba mucho Ibarreche. Ibarreche, utilizaba aquello, sí. La de la alta hasta amanecer. Yo creo que, por un lado hay que tener en cuenta una cosa, en estos tres territorios hay mayoría absoluta, es decir, ellos tienen aseguradas todas las leyes y tienen aseguradas todos los presupuestos, esto es así. Y en función de eso pueden tener dos tentaciones. Una es pasar el rodillo, otra es, digamos, tratar de hacer un tragala de todas las posiciones del gobierno y acusar a la oposición de no querer sumarse, claro. Y además hurtar un poco lo que es el debate parlamentario, ¿no? Que es lo que yo creo que se trató de hacer en determinada manera en la sesión de investidura. Es decir, si tú planteas una sesión de investidura en términos en los que la oposición no presenta candidatura, es poco menos que un trámite, porque todo el mundo sabe que el candidato va a salir elegido, porque hay un pacto entre el PSOE y el PNV. Entonces creo que tendremos una buena oportunidad también de devolver al Parlamento, digamos, el carácter de debate parlamentario, o por lo menos ese va a ser nuestro interés, ¿no? Yo tengo una expectativa razonable de que podremos hacer cosas en esta legislatura. Creo que el país las necesita, creo que por encima de cualquier otra cosa necesita grandes acuerdos, pero hay que tener voluntad para eso, ¿no? Y para eso me da la impresión de que hay que poner pocas líneas rojas en público y trabajar mucho en privado. Vamos a ver si lo conseguimos. Ese va a ser nuestro interés. Lo que pasa es que yo escucho, por ejemplo, el discurso de Oskala Riabildu, y también se lo he escuchado a usted también, el mencionar, por ejemplo, que las elecciones han dado una mayoría soberanista y una mayoría de izquierdas. Entonces, el problema está que estamos hablando de casi incompatibilidades, porque ustedes no sitúan en la izquierda al Partido Nacionalista Vasco, sitúan al Partido Socialista, el Partido Socialista no es soberanista, si lo es el Partido Nacionalista Vasco, entonces ahí parece que no hay arreglo, que no hay acuerdos en esos ámbitos. Nosotros en eso hemos querido tratar, hemos querido tratar de salirnos un poco de los códigos de la política convencional, ¿no? La política convencional, y creo que además estaría bien que todos haríamos esta reflexión, porque una parte del alejamiento de la sociedad con respecto a los partidos políticos viene dado por eso, ¿no? Es una especie de que los partidos con los intereses propios de cada partido juegan con los resultados electorales. Nosotros en la noche electoral, ya dijimos, también nos ocurrieron las elecciones españolas, es decir, ¿qué ha votado la gente? Hay un parlamento de 54 aversales independentistas de 75. Hombre, eso habrá que tenerlo en cuenta, porque es que es lo que ha votado la gente. Y hay 40 parlamentarios que pueden estar situados en el centro izquierda a la izquierda. Entonces, lo que decimos es, hombre, nosotros entendemos que la gente, en su gran mayoría, estaría de acuerdo con hacer políticas más soberanistas y más de izquierda. Si tú haces un pacto cerrado entre el PSOE y el PNV, y lo que hace es amputar lo que ha votado la gente, y lo que dices es, bueno, el PSOE te pone como condición que no hagas políticas soberanistas, y tú al PNV le pones como condición que no hagas políticas, por ejemplo, fiscales más progresistas, pues yo no sé hasta qué punto eso obedece realmente al mandato popular. Lo obedece en términos formales, pero en términos estrictamente democráticos. A mí me parece que eso es hurtar en definitiva lo que la gente ha votado, entre comillas, con toda la legitimidad del mundo, porque eso es la democracia parlamentaria, aquí nadie está poniendo en duda ni la legitimidad de hacerlo, ni de que lo puedan hacer, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos es una apuesta por una cosa diferente que es, y no nos podemos acercar un poco más a lo que ha votado la gente, y entonces podrá haber acuerdos entre el PNV y el PNV en términos soberanistas, y podría haber acuerdos con el PSOE en términos sociales y progresistas, y podría haber acuerdos entre los tres. Es decir, es que yo creo que es posible llegar a acuerdos de espacio común entre los tres. Entonces, ¿eso no sería, digamos, más, no se podría identificar eso más y mejor con lo que la gente desea, con una política no convencional que busca acuerdos, que busca representar el máximo gente posible, que busca avanzar en los términos en los que la gente quiere? Pues esta es un poco nuestra posición. Costosa, ¿eh? Fácil no va a ser. No, no, fácil no tiene pinta de ser. Nada es fácil en política. No, no. En política nada es fácil. Aunque sí que es verdad que luego los acuerdos pueden llegar. Antes mencionaba, ¿no? Decía que le gustaría que este fuera una legislatura con grandes acuerdos y que pueda haberlos, grandes pactos. Hombre, es verdad que el propio Lendacari también ha manifestado ya algunas cuestiones sobre las que, bueno, va a empezar la ronda de contactos con las formaciones políticas, entre ellas, por ejemplo, acuerdos para la sanidad, ¿no? Que todo el mundo tiene la percepción de que ya no tenemos esa joya de la corona que queríamos. Se ha degradado más o menos, no sé si la percepción o el propio sistema en sí mismo. Ahí es posible que se vayan a encontrar, porque hay diferencias ideológicas, vamos, es verdad que puede haber algunas, pero no sustanciales, ¿no? Yo creo que habría que anteponer los intereses de la gente. Evidentemente hay diferencias ideológicas. ¿Cuál es la primera dificultad para alcanzar un acuerdo en tema sanitario? Hacer un diagnóstico, como dice Peugeot-Chaniano, de por qué hemos llegado a esta situación. Es decir, por qué un gobierno PNV que nos ha traído hasta aquí va a arreglar ahora un problema que han generado ellos y ellas. No solo ellos y ellas, porque hubo una pandemia, etcétera, pero fundamentalmente los que han aplicado políticas de privatización, los que mantienen plantillas con unos grados de, digamos, de incertidumbre laboral, de precariedad laboral, han sido ellos. ¿Por qué van a cambiar? Bueno, van a cambiar, entre otras cosas, porque tienen peores resultados electorales y porque hay una izquierda alternativa que tiene cada vez mejores resultados electorales. Bien, pero independientemente de eso, las mismas políticas que nos han traído hasta aquí no pueden ser las que nos van a sacar de aquí. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Hemos llegado a un acuerdo entre todos, que es la sanidad no está bien en estos tres territorios. Hay que arreglarlo. Segunda cuestión, creo que todos estamos de acuerdo. Esto no se resuelve en un año de manera mágica. No lo puede hacer nadie. Esto exige un esfuerzo colectivo por parte de todos. Y la cuarta pregunta es, bueno, si las políticas que nos han traído hasta aquí no valen, vamos a ver si somos capaces de habilitar políticas públicas diferentes y alternativas que nos permitan hacer una sanidad pública como se merece la gente, una sanidad eficaz, etcétera, porque tenemos grandes profesionales en la sanidad y devolver a la gente de estos tres territorios una sanidad que en su día también obtuvo estándares de calidad muy importantes y que se han degradado. Y yo haría una última reflexión. ¿Nos podemos permitir el lujo de no hacer grandes acuerdos en temas como estos? Yo creo que no. Ahora, hay que hacerse el esfuerzo de que todo el mundo tiene que entender que las políticas que nos han traído hasta aquí no pueden ser las políticas que nos van a sacar de aquí. En función de eso, ¿cuáles son las que nos pueden sacar desde aquí? Pues eso es lo que tenemos que debatir. Una de las justificaciones que hacía el Endacari precisamente para disociar a algunos de las consejerías y dejarlas como consejerías independientes, pues era la preocupación y la gravedad de los problemas, ¿no? Para entrar. Lógicamente, sanidad ya estaba en su momento, también como individual. Vivienda. Vivienda es una de ellas. Es otro de los grandes problemas que hay ahora mismo sobre la mesa. Sí. ¿Estamos en el mismo diagnóstico que acaba de hacer sobre sanidad? Claro. Además, aquí se añade una cosa a lo que acabo de decir, ¿no? Que es que, ¿están el PSOE y el PNV de acuerdo en política de vivienda? No están de acuerdo. No están de acuerdo. Es que hay una ley de vivienda que se aprobó en el Estado que fue recurrida por el PNV, teniendo como socio de gobierno al PSOE. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pues esto es lo que hay que plantear. En primer lugar, ¿cuál es la política de vivienda que va a plantear este gobierno? ¿La que plantea el PSOE o la que plantea el PNV? Nosotros estamos en eso más cerca de lo que plantea el Partido Socialista. Pero habrá que abordar el tema también, repito, diciendo, tampoco hay fórmulas mágicas, tampoco se toma una medida y se arregla el problema. Pero vamos a centrarnos en el diagnóstico. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo podemos salir de aquí? En Europa hay grandes experiencias en materia, por ejemplo, de alquiler público, en materia de parques de vivienda de alquiler público, etcétera, que pueden servirnos. Lo que hace falta es voluntad y voluntad de ponernos de acuerdo para, sobre todo, dirimir una incógnita que está en el debate y que habría que plantear con claridad, que es, ¿la vivienda es un derecho básico, sí o no? ¿La gente tiene derecho a tener vivienda, sí o no? Y si es así, la Administración Pública tiene que garantizar esto. No es fácil. No se resuelve en un año. Pero vamos a ponerlo en otra dirección porque, repito lo mismo que he dicho con anterioridad, es decir, lo que nos ha traído hasta aquí no puede ser lo que nos va a sacar de aquí. Hay que cambiar las políticas públicas. Entonces, nos podemos poner de acuerdo, seguramente no al 100%, en las políticas públicas. Seguramente no, seguro, porque tenemos diferencias políticas. Pero nos podemos poner de acuerdo en el 30%, sobre todo en el cambio de dirección de las políticas públicas. Con generosidad, sabiendo que cada uno tiene su propio planteamiento ideológico y político, etc. Pero los jóvenes que quieren acceder a la vivienda tampoco tienen que pagar un poco el precio de que nosotros no nos pongamos de acuerdo en términos ideológicos. Entonces, hay medidas alternativas que pueden servir como espacio de trabajo en común. Pues esas son las que hay que explorar. Bueno, y ahora hay que explorar también autoterreno, ¿no? Porque han coincidido todos, tanto PNV como Oscar Lerriabildo, en que esta legislatura hay que abordar un nuevo estatus, el autogobierno, o no sé cómo definirlo ya. Porque aquí ya en las definiciones ya me pierdo un poco, ¿no? Pero bueno, primero también estaba hablando el propio Lendakari de completar lo que falta y para eso ya ha solicitado Riron incluso con Pedro Sánchez, ¿no? Hombre, es verdad que en el nuevo estatus sí que hubo aproximaciones en su momento. Aquí acabó en un cajón. Las circunstancias y ahora se hemos hablado en alguna que otra ocasión. ¿Realmente estamos, y somos ya una sociedad madura para eso? Por ejemplo, para abordar eso. ¿Hasta qué punto y hasta dónde nos tiene que llevar? Yo creo que somos una sociedad madura. ¿Pero hasta qué punto nos tiene que llevar? ¿Hasta qué lejanía? ¿Un derecho a decidir que ahí van a entrar muchas reticencias? ¿Va a haber problemas con el Partido Socialista? Yo diría dos cosas. Una, todos nos podemos poner de acuerdo en que hay que completar eso que se llama el estatuto de Garnica. Pero ahí hay que hacer una, digamos, a nosotros nos parece importante hacer ahí una matización. Porque parece que el debate sobre el estatuto de Garnica consiste en hacer un debate solo sobre cuántas competencias faltan por venir. Y ese no es solo el debate. El debate es, y de las que tenemos, cuántas han sufrido una erosión galopante vía leyes orgánicas, vía tribunal constitucional, etc. Es decir, el propio informe que hace la consejera Olás Garamendi en una de sus conclusiones llega a decir esto, el informe que ha hecho una consejera del PNV y de un gobierno con el PSE, dice, con razón alguno se pregunta si todavía existe la autonomía en el País Vasco. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, no es una cuestión cuantitativa, porque si a ti te conceden, otra vez, otras cinco competencias y te las van a erosionar a través de las vías ordinarias y extraordinarias que tiene el Estado para hacerlo a través de la vía del Tribunal Constitucional o de leyes orgánicas, estamos en el mismo sitio. En cualquier caso, el Endacari en estos tres territorios tendrá todo nuestro apoyo para conseguir que todas las transferencias vengan, pero con esta matización. ¿Hasta dónde debemos llegar? Yo creo que hasta donde seamos capaces de alcanzar un acuerdo que desatisfaccione a lo que vota la gente. Entonces, yo creo que, yo el otro día lo dije y hoy lo quiero repetir, empecemos por respetar el carácter nacional de este país y a partir de ahí empezamos a construir. No pongamos líneas rojas, nadie. Hagamos un debate sereno, tranquilo y hagamos un debate sobre qué necesita este país para seguir avanzando, porque a nosotros nos resulta llamativo que haya gente que diga, Oiga, es que ustedes están con las obsesiones identitarias. Y yo digo, oiga, pero, oiga, los vascos hemos ido a Madrid a imponer una bandera, un jefe de Estado, una lengua. No. O sea, la constitución española lo primero que dice es que España es la unidad indivisible y además no solo eso. Entonces, ¿dónde está la obsesión identitaria? Lo que decimos es, ¿nos podemos poner de acuerdo en que Euskal Herria es una nación? Yo creo que sí, el partido sacarista puede estar ahí, puede estar ahí. A partir de ahí, el debate fundamental va a ser qué relación tiene esa nación con el Estado y qué garantías tenemos de que nuestras competencias no van a ser erosionadas. Y sobre el derecho a decir, busquemos fórmulas imaginativas que puedan favorecer alcanzar un acuerdo. Porque sobre eso se pueden hacer grandes debates teóricos, pero hay una cosa que realmente es así. Si el 80% del Parlamento de Gasteiz decide un día decidir lo va a hacer, esto es así, esto no se puede parar. Entonces, no empecemos por el final, porque voy a poner un ejemplo deportivo, porque hay sectores en el Partido Socialista que siempre dicen, y el derecho a decir, nosotros hoy no jugamos la Eurocopa, tenemos prohibido jugar la Eurocopa. Va a haber selecciones nacionales deportivas, va a haber seguridad social, va a haber capacidad para hacer política industrial, y va a tener garantías de que eso no se lamina a través de tribunales constitucionales y que existe un sistema de garantías que nos permite que ese autogobierno sea estable. De todo eso hay que hablar. Yo, en cualquier caso, creo que también es posible un gran acuerdo ahí. Vamos a ver si es posible. Pero creo que el país se merece avanzar también en términos nacionales. Cuando dice que no hay que poner líneas rojas, ¿a la unilateralidad hay que ponérselas o no? Yo creo que no estamos en el debate de la unilateralidad, porque la unilateralidad al final los pueblos deciden hacer cosas unilateralmente cuando han agotado una vía. Yo no creo que nadie en estos momentos esté en este país defendiendo una vía unilateral hacia la independencia. Nadie. Lo que estamos planteando es un camino, un proceso, un proceso en el que gradualmente el país va recuperando derechos, va recuperando soberanía. Nosotros estamos ahí. Ahora tenemos una gran oportunidad, entre comillas. ¿Por qué? Y además la tenemos a nivel de todo el territorio de Euskal Herria. Hay un gobierno en el Estado que está dispuesto a explorar un nuevo modelo territorial que incluso ha hablado de plurinacionalidad en algún determinado momento. Bien, todo el mundo es consciente de que eso es un tema que hay que resolver. Aprovechemos la ocasión. ¿Hasta dónde hay que llegar? Con la máxima ambición del mundo. ¿Hasta dónde podamos llegar? Pero no en términos de, digamos, de buscar con un cierto dramatismo la confrontación. Vamos a buscar el acuerdo, pero el acuerdo se tiene que basar desde nuestro punto de vista en determinadas cosas que compartimos, que somos una nación, cuál es nuestro territorio, cuál es nuestra lengua, cuál es nuestro sistema de garantías, qué competencias necesitamos para hacer frente a los problemas que tiene el país y el derecho a decir de manera pactada. Creo que ahí nos podemos encontrar y creo que ahí deberíamos de dar un salto como país. Y ahí nuestra mano está tendida. Bueno, ha mencionado, claro, que hay una dependencia general de este tipo de cuestiones que tiene que ver con Madrid, fundamentalmente, ¿no? Bueno, ahora hay un gobierno, ¿cree que va a durar? Bueno, pues esa, yo diría que sí, porque llevamos preguntándonos esto desde que empezó y sigue durando, entonces digo, bueno, vamos a ver qué pasa en Cataluña. Yo, a pesar de lo que pase en Cataluña, creo que este es un gobierno que va a tratar de persistir. Nosotros lo dijimos la noche electoral y lo volvemos a repetir hoy. Nosotros tenemos interés en que este gobierno siga, pero no porque tengamos una ansiedad que herencias con Pedro Sánchez, sino porque creemos que este gobierno, y con este gobierno podemos abrir debates que con otros gobiernos no podríamos. Por ejemplo, el del autogobierno nacional de este país. Entonces, nosotros tenemos ese interés. Bueno, con este gobierno y con la situación que tiene este gobierno de dependencias. Pero yo creo que, mira, independientemente de que tiene dependencias de la izquierda independentista en muchos casos, yo creo, quiero creer que en determinadas élites en el Estado, en determinadas gentes en el Estado, todo el mundo es muy consciente de que hay un modelo territorial que está agotado. Y de que hay problemas estructurales, ya no solo en términos nacionales, sino en términos, por ejemplo, de financiación. Entonces, si uno va a abrir ese debate, que es el gran debate que no se abrió y se cerró en falso en el 78, yo creo que deberíamos de aprovechar la ocasión para hacer ese debate en serio. Y lo que nosotros frente a ese debate decimos es, los abertzales nos tendríamos que poner de acuerdo en qué es lo que vamos a plantear. No digo solo los abertzales, digo no solo los abertzales, pero entre los abertzales tendríamos que tener un espacio en común. Que luego ya compartiremos con el Partido Socialista, con la izquierda confederal, pero no sería lógico que con 54 en tres territorios no nos pongamos de acuerdo. ¿Hasta dónde queremos llegar? Nosotros estamos dispuestos a hacer ese debate y lo que hacemos es extender la mano para hacerlo juntos. Repito, no solo entre abertzales, pero los 54 abertzales tendrán más peso que los 12 del Partido Socialista. Vamos, esas son las reglas de la democracia. Bueno, ¿qué tal se lleva con Pradales? Pues no le conozco. Solo he tenido ocasión de comunicarme con él y felicitarle por su nombramiento, por WhatsApp, pero estoy seguro que vamos a tener mucho tiempo para podernos conocer. Y yo le deseo suerte en la medida en que creo que en su suerte también está ligada a la suerte en parte de una parte de este país. Vamos a ver, de momento es una incógnita. Y de momento, claro, nosotros tenemos una cierta prevención en la medida en que no sabemos si los cambios que anuncia son, porque hay una, digamos, revisión de las políticas públicas anteriores que cree que se han planteado de manera, no voy a decir equivocada, porque sería como muy duro decirlo así, pero sí que necesitan rectificación y en función de eso yo le aseguro que la izquierda independentista va a estar ahí para buscar acuerdos. Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Herria. Vildo, gracias por compartir este rato con nosotros. A vosotros, siempre es un placer. Es que arricasco. Es que arricasco.